Quiero ver el tema de los píxeles, porque cambié de vuelta la configuración. O sea, no me rompan los huevos tampoco si se ve muy píxelado, porque yo entré a 5 streams de Fortniteers y había uno que tenía como 2K, y se le veía re píxelado. ZZ, ay, sigo resentido, porque yo soy una persona re resentida, amigo. Full 4K a los píxeles. Ah, ¿sabés qué? Tengo un problema, que se ve re brilloso el juego, boludo. Me pone una rabia. Tipo, yo en el stream ahora lo estoy viendo y está re brilloso comparado a como yo lo veo. Casita. No, amigo, no, boludo, llámenlo a Bombero por la duda, aviso. Se corta el stream, llámenlo a Bombero. Igual de última sale video diciendo netbook del gobierno versus Fortnite 2021. Amigo, los duendes no tienen cara. No me la conté. O sea, igual no sé qué configuración tengo, pero bueno. A ver, mientras no, si da tirones, cambio la configuración, listo, ya estoy. Soy yo, boludo. No, amigo. ¿Quedo siempre segundo? Ah, re que juega dos partidas al año. Juegué dos partidas, quedé segundo, boludo, segundo. Y un hijo de puta construyó un edificio en la cara. Me dijo, ajá. Estaba segundo, parry. Construíte esta, me dijo. Y bueno, me cogió básicamente porque se empezó a construir un edificio. Yo estaba acá, me puse una pared. Le hice tuk, tuk, le construyo. El loco ya estaba casi tocando en la nave. Y bueno, me pegó una copitaza y me aburrí. Bueno, cuestión más machulada de la vida. Juegando a Fortnite con mi PC del gobierno. 49 kills en directo. Le construyo. Uy. Uy, ay, no puedo entrar por la ventana, no lo puedo creer. Uy, esta es mi arma favorita. Ah, ya la tengo. Qué pelo tuvo que ser. Amigo, soy un hijo de puta, no apunto yo. No, pero posta, les juro que soy buenardo, boludo. ¿Qué haces jugando a ese juego para nene de seis años? Y a ver si le gana algún nene, boludo. ¿Qué te pensás que estuviera cierto, boludo? El nene de seis años. ¡Pasiento, a casa, malos! Un pixel, pum, 120 a la cabeza. Amigo, ew, te juro que yo pego una banda con el sniper. Te juro, boludo. Ahora vas a ver. Ah, esto, ew, aviso. Fortnite, yo mirá que no me gusta Fortnite, pero... Esto es una mierda, ¿eh? No, pero posta, les juro que soy buenardo, boludo. No, no están todos, obviamente que te van a ganar. Y sí, boludo. Aparte es una paja, porque... Literalmente perdí dos partidas al final, porque los chabones hicieron tres y difícil lo mío. ¿Hay alguien? Bueno. Quince años de entrenamiento para esto. ¡Ah! ¿Pero qué sos vos, paraguayo, constructor? ¿Ah, qué pasa, pa? No, no, es que soy buenardo. Esta poronga, boludo. O sea, no era bot, ¿eh? Así que el que yo iba a decir bot... Banealo, acordate. ¡Bien! ¡Boludo! ¿Eh? ¡Ah, boludo! Ustedes pusieron esa barra que yo digo... ¿Cómo que se cortó la luda? Fortnite, ¿ven qué te convertiste? ¿Qué mierda era eso? ¡Uy! ¡Ey! Alto gallo. ¡Ew! Llego a ganar esta partida, ¿sabes? Como hago 15 clipbait en TikTok por todos lados, boludo. Acuérdate, ¿eh? Con este stream me pego. Acuérdate. Mirá, mirá, mirá cómo duerme. Mirá cómo duerme. Ah, un poco lag. Ahí lag. Che, yo me la estoy re viendo, tipo. Me estoy remandando así nomás. Voy a abrir la puerta y me van a... Tengo un escopetazo y me van a dormir, boludo. No, amigo. Paré, emoción. El stream se ve más blanco que yo, boludo. Y eso que yo soy re negro. Ah, boludo, se ve re blanco el stream. Ustedes, chabones, se cagan de risa de mi reloj, de no sé qué, de oro. Pero no me dicen, boludo, que el stream va... O sea, no importa que vaya mal o que se vea pixelado. Pero, hijo de puta, parece que... No sé, estamos jugando a Fortnite Sol, ¿entendés? El stream solari, boludo. ¿Qué es eso, boludo? ¡Oh, no! ¡Oh, ese arma es nazi! Opa. Jodeme, ¿es uno? No, una allí, nada. Nada pa' pelotudo. Para eso, con lo que me tardé, ya puso 15 huevos. Eh, para emoción. Pero, les juro que estoy full nazi. Tratando de mejorar la calidad del stream. Le hacemos esa, la gran fitness. Ahora hacemos pum, para atrás. Vamos para la izquierda. Le hacemos tuk, tuk, tuk. Ah, y ahí se cagó todo. Porque no sabe dónde estoy. ¡Ay, la concha de tu urbana! ¡Hijo de puta, boludo! ¿Qué haces ahí, boludo? Nah, informar sobre este jugador. No, qué re duro, amigo. ¿Ves que no tenía más bala? ¿Qué es un bot? ¿Cómo va a ser un bot, boludo? Yo soy un bot, boludo. Nah, estaba re equipado ya, boludo. Le saca. Será re bien el napa, boludo. Le estoy mal yoso. Mal, boludo. ¿Ves ver, más manco yo, un poco más? ¿Gol? Y puede ser. No, la PC del gobierno. No me la contés. Nah, prendés 20 minutos. Nah, prendés una hora, amigo. Estamos jugando... No, amigo, tras que se ve blanco el stream, me ponen esto. ¿Qué onda, Arabia Saudita todo bien padre? Pero tampoco se va a romper. Como mucho sale fuego, boludo. Los bomberos están a tres cuadras. ¡Fiat! Estaba re picado. Ya saben que al inicio un poco me explota la PC. Ay, ay, no lo puedo creer, amigo. No te lo puedo creer, amigo, mi PC. ¿Cuatro, buf? No, había 40 pibes acá, amigo. Hijo de puta. Traso no saca nada de vida esta mierda. ¿Alguien sabe cómo...? No quería hacer esto. Amigo, tengo una pistola. No, ya me morí, boludo. Traso este Gobir se fue abajo. Vamos a buscarlo y ya era. A ver, a ver. Capaz que están todos atrás míos y yo... ¿Qué onda? Oh, está lleno de gente, boludo. Nos vemos. No, boludo. Este, aparte, no sé qué está poniendo. Andamos así full falopa. Nada. Pero, boludo. No te lo puedo creer. No se cara sonriendo con superioridad. Pintarse las uñas. No se cara sonriendo con superioridad. Pintarse las uñas. Con superioridad. Pintarse las uñas. No se cara sonriendo con superioridad. ¿Ah, sos machito? Ah, mentira. Dale lo de vuelta y saco la mierda el bot, boludo. Tresos y milaguetos. No, boludo. Se me está tildando todo por abrir... No sé qué bosta abrí. ¿Cómo ves, boludo? Estaba por decir algo. La concha, boludo. Mirá mi loot, boludo. Es una bosta. No puedo creer que lo que es partida de mierda. A menos que se mueran todos de golpe. Es una partida de mierda. ¿Qué? Me di cuenta que hay... No, podés cantar bailándote con así. No, no, no. No bailo nunca más. ¿Sale streamar más temprano? Tipo, como 7 de la tarde. Un poco a veces más temprano. O a veces como a esta hora. Tipo, capaz los fines sí. De las 11 hasta la 1, ponele. Napa, aguante, Brunenguer. Ay, no. El gato bomba, Danielo. Ah, mentira. Por fin me stream temprano. No, pero, o sea, lo que yo digo es hacer un stream jugando a algo tranqui a la mañana, pero temprano y nada así. Porque yo ahora me voy a empezar a despertar re temprano. Entonces dije, aparte de streamar, quiero hacer algo más corte. No sé. IRL, a la mañana, tranqui, tomándonos mate, jugando algo así, tranqui. Y nada, eso. Te matan a pene, sí, boludo. Es que eso es como muy gracioso y a la vez es muy tilteante, te juro. Yo me enojé posta y yo no podía querer que me enojara posta con GTA Online, ¿entendés? Ah, te va a poner la vaca lola, hijo de puta. No, amigo, se me tildó la... No, amigo, se me tildó la PC del orto. Nada, boludo, otro reportar, informar sobre el jugador. No, hijo de puta. No, amigo, no, 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 me está explotando. Ay, Dios. Va a ser un buen video. O sea, un buen título clipbait, pero real, boludo. Ya saben, código de apoyo en Apacaster. No existe la concha, ¿no? Te imaginas que sí, boludo, sería full run. No, amigo, no, 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 no Gracias por ver el video.